¡Arriba! Los que han perdido Los que sí que no y los astronautas ¡Arriba! Vamos a animarles un poquito Vamos a animarles un poquito Porque de aquí voy a sacar vuestros manos Porque quiero bailar Quiero ver cómo bailáis Y quiero ver cómo vamos Para... Porque tenemos que mojarlo Porque aquí voy a sacar vuestros manos ¡Arriba! 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 Bueno chicos Ahora vamos a sacar tres nombres ¿Vale? Que son los de los equipos No habéis perdido No habéis pasado a la siguiente fase No el equipo Sino por personas Sacaremos vuestros nombres Y formaréis otro equipo Con el arremesca Que la haremos el martes que viene ¿Vale? Pues venga Vicente El 19 Miguel ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Vale! El índice Y el 20. Salvador. Bueno, Salvador, has estado muy bien. No sé por qué no quieres participar. No sé por qué no quieres participar. No sé por qué no quieres participar. Y la segunda reserva, Amparo Gómez. El 4. Segunda reserva, Dioni. Dioni, vamos a ver a subirse aquí a participar. Arriba, arriba, Dioni. Dioni, vente conmigo. Y la segunda reserva, Ludi. ¿Quién está hoy aquí? No está aquí, no me sé por qué. Vale, sin cuenta. Gracias por todo el tiempo. Eso es el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.